Compañeros, querido amigo, secretario general Rubén, querido amigo, compañero de militancia, Coquizaza, compañero, bienvenido. Bueno, tiene un escudito que usa orgulloso, se ve. Pero sé que es color que lo identifica a él, pero no lo une a otro que tiene ese mismo color y que hoy no está con nosotros. Él es independiente y hay otros independientes, pero que justamente hoy... Independiente, pero medio amarillo. ¿Qué qué? Independiente, pero más o menos amarillo, ¿no? Bueno. Amarillado. Amarillado, esa es la verdad. Anoche cuando hablamos con Coqui y le dije... Bueno, Coqui, el gobernador me pidió que lo represente, porque hoy él está en un acta. Es día de la policía, es hermoso. Y como es un gobernador, con quien quiere estar toda la gente.